Hola a todos y se han entrado en el video de la bienvenida a la tercera parte del Warthrow de Elder Scrolls V Skyrim Toma ya Acorda que lo dejamos aquí, llegamos al poblado este de... De Rudolf Y su hermana Se hizo de noche Y se supone que ya tengo vía libre para hacer lo que me salga de la espada A ver, por parte, escape no, tabulador No, nivel, que me dijo Que subió un nivel Y no me he dado cuenta ¿Vale? Soy así de listo, a ver ¿Qué quiero? ¿Magia, salud o aguante? ¿Salud o aguante? ¿Aguante no? Para un ladrón ¿Salud es vida? ¿O al revés? Coño, se lo voy a aguantar, lo mismo Hostia, no sé cuál de las dos Venga, aguante Sí, vamos a entrar, aguante ¿Y esto qué es? Ventajas que aumentar Destrucción, restauración, encantamiento Herrería, el arte de mejorar el arma y armadura Armadura pesada Bloquear a dos Joder, qué guapo, ¿no? Uy, arquería, esto mola Esto puede molar bastante El arte de discreción Mola Robo Elocuencia Vamos a ponernos discreción ¿No? Que se supone que tenemos que ser discreto Esto, aquí ¿Cómo lo alijo? ¡Eh! Ah, vale Arriba Soy tonto Es un 20% más difícil de detectar ¡Sí, hombre! Uy Mola A ver, tengo varias Mola No sé si más difícil de detectar Esto Espérate, ¿qué me pide? Aparte Requiere 30 ¿30 qué? 15 en discreción 6 va a ser el daño normal ¡Dios! Ah, no puedo ponerlo Vale Vale No, pero Atrás, atrás Mierda, me he perdido Aquí Atrás Atrás Esto Sigilo Joder, macho Lo conseguiré, ¿vale? No sé cuándo Me cago en tu padre ¿A qué le doy? Y a la estrella Vale ¡Uf! Me parece a mí que esto me va a costar, ¿eh? Vale Ya hemos hecho esto Ahora Atrás Vale Más Ya está Me recomendó mi querida novia Que durmiera por la noche Así Dice Tú eres un valiente Y todo lo que tú quieras Pero duerme por la noche Así que me voy a buscar una posada Porque yo en un juego como este Casa de árbol y Sigrid No Yo quiero una posada Algo que se parezca a una posada Eso me parece más una herrería Esto es grande No, esa es la casa de Sven Sven Que rey de amigo Esto que coño es River Good Trader Un comerciante ¿Ves? Una posada Esto va a ser la posada Tiene toda la pinta Posada Posada El gigante dormido Uh The sleeping giant O como se diga A ver El rojo Ragnar El rojo Ragnar Eh, ¿qué pasa Sven? Hombre Vale Sé que está abajo Vale Tengo que Tenemos habitaciones y comida También bebidas Y yo cocino No hay mucho más que contar Ajá Y como Vale No, no contigo Tú Una habitación Muchas gracias Delfín Hasta luego Hasta mañana Eh, no puedo robar Esta no es mi habitación Esta es mi habitación Muae Dormir Aquí está Vale ¿Y cuál es la mía? Esta también tiene dueño Me dice ¿Cuál es mi cama? O sea Es un poco cutre Que me haya dado una habitación Y no me diga ni ¿Cuál es mi habitación? ¿No? Calla ¿Dónde duermo? Armario Requiere llave ¿Qué ha dormido? Ah Vale Calla Vamos a seguir esto No entero muy bien Guardado automático ¿Pero dónde? ¿Dónde está mi cama? Mira una gallina Vamos a ver Vamos a ver Porque me estoy empezando A poner tenso Yo lo que quiero es dormir Alguna cosa sencilla ¿No? A ver Lo normal en estos casos Es Yo hablo con la posadera Y le digo Mujer Quiero una habitación ¿Estás de broma? Me acabas de alquilar una habitación Ya ¿Y cuál te he alquilado? ¿Idiote? Quiero una cama Quiero Quiero una cama O sea Uy Calla Sin polla Uy Aquí se va a liar Aquí al final se va a liar Me voy a poner tenso Que no puedo ¿Que alguien me diga ¿Dónde está mi cama? ¡Eh! La encontré Vale Última semilla ¿Cuánto puedo descansar? ¿24 horas puedo dormir? ¿No? ¿Son muchas? ¿Ocho horas, no? Vamos a descansar bastante Vamos a ponerle 10 horitas Uy ¡Qué gracioso! ¿Echo esto? Me voy a levantar la 7 de la mañana Joder Parece que un trabajador Vale O sea Lo que ponía Era ¿Dónde estaba? Me he despertado Bien descansado Hasta luego Seguirá siendo de noche Ah no Ya es de día Joder La 7 de la mañana Ni este sola ¿No? Vale A ver Tengo una marca allí Y no sé por qué Lo cual me indica Según mi sentido De la Lógica Que vaya allí Pescatitos Salmonetes Vámonos al lío Lujú Jujú Jajá Un momento Un momento Mapa El mapa mundial Los lugares Ajá Vale A ver Habla con el Jarl Ah es verdad Que me dijeron Que tenía que hablar Con el Jarl Disculpa Pues vamos a hablar Con Jarl ¿No? No 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 Aquí tenemos Una mora tapinada Coño Hermigas Hola Che ¿Eso? ¿Eh? Vale Allí tenemos Un cervadillo Un ciervo Me cago en tu padre ¿Pero cómo me has visto? Si soy casi una sombra En fin Va a liberar ¿Cómo a correr tío? Hasta luego Vale A nuestro rollo Gente Uh Uy Cómo molo tú No me cuadro una cosa Aquí veo la dos armas Pero aquí veo Una post Un tanto más Random Vale Sigamos chicos ¡Coño! Sabía yo que pasaba aquí algo ¡Toma! ¡Pin de boca! ¡Venga, otro! ¡Venga! Luego me llevo la P ¡La, la, 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 la ¿Tú qué? No me pincho, ¿no? ¡Ja! ¡Uh! Para mí que va a ser allí donde hay que ir Hola, ¿por qué soy un ridito? Vamos a guardar nuestra arma No llamamos la atención más de lo necesario Tenemos más setas alucinógenas Pues no sé por qué, pero tengo ganas de coger el juego ahora No sé... Y hay que decir que le va a jugar poco de una forma más pausada Pero... ¡Enemigos! ¡Sos amigos! ¡O sos enemigos! Espérate que están formando ¡Hostias! ¡Cómo mola esto, ¿no? Yo por si acaso no los voy a matar ¡Haren! ¡Nauer! ¡Haren! ¿Qué? ¿La presencia interfiere con asuntos del interior? ¡Lárgate! ¿Me estás vacilando? ¡Muévete! ¡Uh! Como te pegué yo con el imperio en la boca ¡A ver, vamos a ver! ¿Pero por qué os lo lleváis? ¡Te lo advierto! ¡Tu presencia interfiere con asuntos del interior! ¡Lárgate! ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a intentar ser buenos! ¡Pero! ¡No sé yo! ¡Madre mía! ¡Qué guapo está este juego! ¡A ver! ¡Ay, Barça! ¡En baling a jugar! ¡A win the hard now! ¡Madre mía! ¡Cómo le pego al Skyrim! ¡Aquí se habla aquí! ¡Por cierto! ¡No lo sé! Destilería a mi albada Oye, yo no llevo... Un momento Aquí se tiene que poder vendar, ¿no? ¡Hola! ¡El enemigo! No, no... ¡Buena, señor! ¡Te doy la bienvenida! ¡Este tío es Xavier! ¡Es Xavier! ¿Qué tiene a la venta? ¡Truque! Por encima de la línea divisoria Penecen al vendedor Por debajo, a mí Ah, no, solamente compra ingredientes Vale... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Calla, coño! A ver... Comida... Sí, sí, sí ¡Eso intento! ¿Por qué me sacan? ¡Ah, calla! Ahí te cae Me voy Paso de tu cara ¡Uy! ¡Qué guapa la cabeza Del dragón este! ¡Vale! Sigamos a lo nuestro ¡Lalalalalala! ¡Eh! Yo he visto algo al fondo ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Ah, no, calla! Que parece que están entrenando ¿No? A ver... ¡Observemos! ¡Ah, no, calla! Que el tío está ahí... ¿Qué coño? Vale, ese bicho es muy grande ¿Vale? ¿Qué? Arco de casa ¡Turu tututututu! La cabeza, la cabeza ¡Toma! ¡Hostia, que lo he matado de un flechazo! ¡Hostia, qué bueno soy! ¡Oh, oh! Lo he matado de un flechazo Lo mato yo y es mío ¿Vale? Vale No, ya me lo voy a quitar Estaba trucado, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No parecía alguien Que se está allá? Sí, vamos Va de Barcelona ¡Hombre, tampoco me ha costado, eh! ¿Qué hago un hermano? Eso te iba a decir yo No soy nuevo Soy del sur De Córdoba Vale Mercenario ¿Puedo unirme a vosotros? Es una pérdida de tiempo No sé si unirme Vale Pues ya si os hablamos Vale Vale Con Dios Pues vaya gigante, ¿eh? Por si te distante hay una... Vamos a ver Tengo que ir para allá, ¿no? A ver Hop Hop Sube Vale 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 Mira, caballito, me di que compro un caballo Tengo los corteles más veloces de todo Sky Sí, que duro, ¿eh? Como tú Supongo Si tienes dinero Tengo uno ya en silla Vamos a ver ¿Qué hice? Mil de oro, ¿cuánto oro tengo? Vamos a ver esto Oro ¿Cómo miro mi oro? 184 Vale Hasta luego, campeón Que te vaya bonito ¿Cuánto qué es? Tiene pinta de hacer una cuadra ¡Ey, Jarbar! ¿Qué tal, mis amigos? Me ha quitado el mundo de un nombre Mola Como en el mundo real Y este Y el gato este Eh, que lo pisa Los caminos de Skyrim Conducen a innumerables ¡Calla! A ver A ver, yo quiero vender, ¿vale? Ahora El arco Ah, mira Veo el oro que tiene Es risa Si lo mato Me lo llevo Interesante Vamos a vender La hecha Y la masa Vale Esto es mucho mejor, tú El anillo este Armadura llevo Raro, tío Que lleva una cantidad De cosas encima No me da dinero Por esto, tío En serio En fin Oposiones Aguante Decoración De magia Venido Congelador En 20 puntos Restauro 25 Comida Guamie Restauro 15 De aguante Era más lento Antes de 30 segundos Uno 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 Esto no vale mucho Puerros Ingredientes Habla de mariposas Oh, qué bonito Mira, los huevos de araña Sabía yo que me iban a dar Porjo de hueso Tiene que ser Para algo en el futuro Seguro Toma las flores Que no voy a hacer Ahora mismo nada con ellos ¿Qué más? ¿Libros? ¿Llevo libros? Sí, llevo libros Puedo vender libros, tío ¿Qué te me estás contando? Carbón vegetal Cormillo de Horker Un farol Toma patín Que no lo quiero Eso sí Eso tampoco lo quiero Uh, lo ha pillado Esos 16 Sabía yo que lo del oso Pues nada, campeón Con viejo Bueno, espérate A ver qué arma lleva ¿Qué me lleva de arma? ¿En serio? Ahí está Fuera Sí, sí, sí Que la gloria sea contigo también Vámonos Va a ser ahí dentro, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Madre mía Que hay que montar Para adentrar, ¿no? O sea Hola ¿Estoy yendo bien? Porque me da la sensación De que al menos lo estoy liando Un poco No, estoy bien, estoy bien Vamos a por el hall Por now Hablamos con el hall ¿Cómo? Las puertas de la ciudad Permanecerán cerradas Mientras haya dragones rondando Solo asuntos oficiales Y lo mío ¿Qué es? Tengo una tienda Sobre ataque A dragones perso Ahí Cauce boscoso Vamos a empezar Por lo Esto Mejor, ¿no? Bien Así me gusta Un tío inteligente Vale Bueno, siempre hay que liarla Toma, chota De dos manos La forja del cielo Mola Oh Carrera blanca Si uno de esos horrores Decide venir aquí Estaremos preparados Di que sí, campeón ¿Por qué no te pides Ese estúpido orgullo Y le pides ayuda A Orlum Melena Gris Me ha quedado una subola Uy, perdón A ver Para allá Si me parece que vas en aquella casa de allí Madre mía Y cada uno va a subola, ¿no? Por cierto Sé que está bajito, ¿vale? Pero ahora mismo es que no No sé cómo subirlo ¿Y este? Ya, a ver Vamos para arriba Jopa Jopa Para adentro Para adentro Coño, que no me salía Que digo, que ahora mismo sé que está más bajito Pero es que el juego está al máximo de sonido No sé por qué se oye tan bajo ¿Qué quiere este? ¿Qué quieres? ¿Te mato? Chau, la cara que me viene Eh Gerdur, ¿no? Sí, Gerdur ¿Pero dónde vas amenazando con una espada, tú? Madre mía Mal empezamos Vamos a ser bueno Madre mía Tanta tontería En fin Tú vas muy de chula Pero no te parto la boca Porque estás teniendo gente ¡Eh, Jarl! Uh, que sí lo vi No sé yo si será muy bonito de así Eh, vamos a decirlo Soy un tipo duro Sí Esto es una especie Lo que me está diciendo Algo así como La has cagado en tu respuesta, ¿vale? Vamos a decirle esto Provencio, vaya nombre, tío Mi señor Deberíamos enviar tropas A cauce boscoso en el acto Dí que sí, campeona Eh, ya el friki De Falfri De Frankfurt ¡Calla, coño! Mientras un dragón Quema mi fortaleza Esas son las formas Que hay que usar Madre mía Está ahí tirado Me encanta Porque está ahí tirado Como pasando en el tema, ¿no? Sí Mola Si me disculpas Regresaré a mi puesto Sí, anda Vete a tu puesto, campeón Cago en tu padre Sí Sí, soy la hostia Oh, por favor No nos llamamos los penes todavía A ver ¿Qué me ha dado? Tal vez algo a la medida De tus particulares habilidades ¿What? Vena, busquemos a Farenka El tercero de la corte Ha estado investigando Un asunto relacionado Con esos dragones Y con rumores sobre ellos Ajá Bueno, era un tirilla, ¿eh? Con todos mis respetos Además me ha dado algo Y no sé qué coño me ha dado O objetos que me ha dado, tío ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado He subido un nivel Un momento que lo he visto Pero si he subido un nivel O no No lo he subido Creo que no lo he subido Y yo me estoy inventando esto No, no lo he subido Vale, sigamos Sin prisa, chicos Oh Qué vista más épica Voy aquí de imperial, tío Un poco cutre, ¿no? Y Faren, hey Uh Uh Vale, tranquilo Puedo ser Me gusta la gente sincera ¿Qué tiene que ver eso con los dragones? Es muy interesante Sí, soy un tío bastante inteligente Verás Cuando empezaron a circular Esas historias sobre dragones Muchos la consideraron Sin tres fantasías O rumores Cosas imposibles Hombre, imposible Imposible Lo que no tiene cabida Dentro de la propia experiencia Es una señal inequívoca De estupidez ¿Eh? Me cae bien este tío Yo empecé a buscar Información sobre los dragones ¿Qué habían estado Todos estos años? ¿Y de dónde venían? Claro ¿Y dónde van? ¿Y qué necesitas que haga? Me han dicho Que hay cierta tablilla De piedra En el interior Del túmulo De las cataratas lúgubres Una piedra Túmulo de las cataratas lúgubres Lúgubre Olo Ve al túmulo De las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla Que sin duda Estará en la cámara principal Y tráemela Es sencillísimo Sí, se ve que es una pasada Eh Dame alguna información Claro, idiota Otro no se ve que Venga del sur Sí Sí Ajá Jajá Tengo mis fuentes Y son fiables Madre mía ¿Qué vendas? Me estás diciendo Que yo no tengo de eso, ¿no? Me voy a poner A tu puta casa Vamos a ver A las tablas imperiales Eh Pero si he dicho lo otro ¡Ay! Callas, coño Chalas demasiado ¿Qué dices? Madre mía Que ganas Tante cosas ¿No? Seguro que sí Señor Sí, señor Vale Con Dios Vale Ahora tengo que buscar una tablilla Ahí Easy Había Tiene que haber algo En plan bajer Joder, baje Viaje rápido, ¿no? Digo ya Joder, qué bonito este juego, ¿no? Qué escenario Uy, que casi me caigo Che eso Es un barco al revés Hay un tío corriendo A ver, un momento, mapa Tiene que ir a viajar rápido, tío No sé cómo hacerlo, pero esto qué es Morthral Joder con el sitio este, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí, gente Quedamos ya 25 minutitos Una cosa suave Ya hemos dado información de los dragones A otro de estos, no sé cómo va Si esto será en Rey, no, o cómo se llame Tenemos que buscar una tablilla Para buscar lugares de enteramiento de dragones Ahí en nada Y poco más Que espero no estar liándola mucho Contadme todo lo que me podáis decir para ayudar Me cargan todo un gigante de un flechazo No sé yo si eso está puesto para que te lo creas Y poco más Que os suscribáis si queréis más Que comentéis lo que queráis Y que nos vemos en el siguiente vídeo Estoy todavía un poco jodido con la garganta En fin Hasta luego